El estadio Francisco Zarco fue testigo de la clausura oficial de las fiestas de la ciudad en su 454 aniversario. Con un lleno total, los reggaetoneros Wisin y Maluma pusieron a bailar al público duranguense que se dio cita para corear las canciones como Bailamos o Feliz de los Cuatro. Y es que la intensidad de la lluvia y el retraso por cerca de una hora no fue impedimento para que miles de almas bailaran al ritmo del controversial reggaetonero colombiano, quien hizo vibrar el recinto con los primeros acordes de su popular canción, El Perdedor. Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, saltó a la fama en el año 2011 con sencillos como Farandulera y Obsesión. Con su álbum debut, Magia, fue nominado a los premios Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. De esta manera, entre gritos que aclamaban a las actuales estrellas del reggaeton, concluyeron los festejos de la ciudad organizados por el gobierno municipal.